Hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante y es sobre la hipoglucemia. Primero debemos saber que la hipoglucemia son niveles bajos de glucosa o en pocas palabras niveles bajos de azúcar en sangre. Debemos recordar que los niveles normales de glucosa en sangre o azúcar en sangre en personas no diabéticas y en ayunas es de 70 a 100 miligramos decilitro. Pero seguramente te preguntarás, ¿por qué me interesa este tema si yo no soy diabético? Pues te equivocas, debe importarte porque la hipoglucemia no solamente se da en personas diabéticas, sino también en personas normales que no tienen diabetes. ¿Cómo darse cuenta si una persona está con hipoglucemia? Los síntomas de la hipoglucemia se manifiestan de una forma rápida, pero varía de persona a persona. Algunas personas pueden presentar un solo síntoma o varios síntomas y otras personas no presentan síntomas. ¿Cuándo podemos decir que una persona esté con hipoglucemia? Cuando presente niveles bajos de glucosa en sangre. Habíamos dicho que los niveles normales son de 70 a 100 miligramos. Menos de 70 podemos decir que una persona está con una hipoglucemia. Cuando una persona tiene 60 miligramos decilitro de glucosa en sangre, hay personas que no manifiestan ningún síntoma. Y conforme va bajando menor a 55 o 50 miligramos decilitro, las personas pueden comenzar a manifestar algunos síntomas. Los síntomas que presenta una persona con hipoglucemia son sudoración fría, hambre, el querer comer algo dulce, puede presentar dolor de cabeza, visión borrosa, puede presentar palidez, confusión o desorientación cuando tú comienzas a hablar, o un retraso al responderte cuando tú hablas con la persona. Puede presentar también adormecimiento del rostro, entre otros. Incluso cuando el paciente está con hipoglucemia por las noches en el sueño, puede experimentar pesadillas, el querer llorar, sudar y dejar su ropa completamente mojada y las sábanas de su cama. Luego de levantarse puede sentirse irritado, cansado, sin ganas de nada. Estos son indicios que nos está diciendo que una persona está con una hipoglucemia y debemos actuar de la manera más rápida porque el paciente puede presentar síntomas un poco más graves como pérdida de la conciencia, convulsionar, etc. Entonces debemos actuar y tener nuestro glucómetro en mano. Es importante contar con este aparatito para que podamos medir la glucosa en sangre y no importa si el paciente no es diabético. Igual debemos contar con nuestro glucómetro. Y más aún, si es diabético, controlarlo. ¿Pero qué causa que una persona tenga hipoglucemia? Pues vamos a hablar. Las personas con diabetes que llega a causarle una hipoglucemia son tomar sus hipoglucemiantes sin control, de no tener un control médico, de no tener las dosis ajustadas de acuerdo a sus comidas y eso lo va a hacer el médico. Saltarse o retrasar las comidas, no comer los suficientes carbohidratos que quizás el paciente necesite. Ojo, esto no quiere decir que el paciente debe comer muchos carbohidratos, sino de forma controlada y equilibrada. Y algunas enfermedades que puede hacer que disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Y personas que no tienen diabetes, la hipoglucemia puede ser causada por algunos medicamentos, el beber mucho alcohol en exceso, algunas enfermedades de gravedad, superproducción de insulina, que la insulina es la que regula la cantidad de azúcar en sangre, deficiencia de alguna hormona, entre otros. Pero te preguntarás cómo tratarlo antes que el paciente llegue a tener síntomas graves. Es tener tu glucómetro para medirle. Si está menos de 70 miligramos decilitro, pues lo que tienes que hacer es darle de comer o beber 15 gramos de azúcar. Ejemplo que te puedo dar. Puedes darle una cuchara de azúcar, puedes darle media taza o medio vaso de algún jugo de fruta, ya sea de uva, de manzana, etc. O puedes darle media lata de algún refresco, como por ejemplo Coca-Cola, pero que no sea bajo en azúcar, sino que sea Coca-Cola normal, no dietética. Puedes darle algún dulce para que el paciente pueda subir los niveles de azúcar en sangre. Luego de que le hayas dado la cuchara de azúcar o la pastilla o el jugo, debes medirle dentro de 15 minutos para ver si ya subió un poco más el azúcar. En caso de que haya subido no mucho, puedes volver a darle otra cucharada más y ir controlándole. Pero recuerda que esto lo puedes hacer con un paciente que esté consciente que aún puedas recibir y tomarlo. Pero cuando el paciente presenta algunos síntomas un poco graves, como convulsión, no está consciente y no es capaz de poder tomar él por sí solo, es importante que lo lleves a emergencia lo más antes posible para que le puedan poner un suero glucosado y poder tener los niveles de glucosa en sangre normales. Recuerda siempre acudir al médico.